¿Cómo está la reina en la casa? Aquí, preparándole las cenas. Oiga, ¿ya le habló a mi hija en Nueva York? Uy, no, hasta el sábado. ¿Cómo hasta el sábado? Qué madre desnaturalizada que descuida así a su hija, qué bárbaro. Pero viejo, es larga distancia y además es internacional. ¿Y eso qué le hace? ¡Háblele! Con el nuevo plan Lada 100 Internacional, puedes hablar hasta 100 minutos a Estados Unidos por sólo 200 pesos al mes. Si aún no estás con nosotros, suscríbete y habla más pagando menos. ¿Y usted también? ¡Háblele! ¡Háblele!